Hola gente, hace bastante tiempo que tengo esta jugoneta de Playmobil Esta edición limitada de la Volkswagen T1 Camping Bus Me la regalaron por mi cumpleaños Y bueno, hoy que tengo un poquito más de tiempo Pues voy a abrirla y vamos a ver que tal es Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa Bienvenidos a Torillos House Bueno, pues esto es la edición surfera Por decirlo así, la edición surfera de la Volkswagen T1 Camping Bus Hay otra versión de Playmobil que no es una edición limitada Que es la versión roja, que también está muy chula la verdad Y bueno, esta es una edición un poco más exclusiva Bueno, un poquito más exclusiva es un DECID Porque está limitada a 2, 3, tiene 6 dígitos A 999 copias Muy limitada, muy limitada, puede que no sea Pero bueno, pone que es una edición limitada Es un poquito más especial, también era un poquito más cara ¿Por qué? Por poner un humedito abajo Bueno, pues eso debe ser Tiene otros cabrones, la otra otra, la roja Y esta es azul, verde, azul ¿Vo está la cajita? una cajita típica de las reglas de primóvil bueno estas no tienen los солidos sino sin tirar algunas piezas de mental creo que el parachoques itales como debe ser un poco más pero si son cromados no el típico dice o similar mental y bueno yo creo que voy a abrirla y vamos a ir viendo vamos a ir montándola y debe estar la carrocería aquí está el tejadito los neumáticos la revista las llantas nuestro surfero e-pro las instrucciones y las pegatinas no sé cosillas al interior y más necesidad para el interior esto viene quitándolo bueno pues ya tengo aquí todo el título ha montado entonces voy a ir abriendo el listo discusiones suele ser cosas muy sencillas pero bueno no está de mal porque hay alguna vez que ponen la pieza donde no debes con un dato curioso viene un poco lo que era esta furgoneta que pone que es del año 50 67 50 67 está precisamente desde el año 62 y corría hasta 95 minutos por hora sea muy rápida muy rápida no era no era un poco estilo cafetera bueno pues aquí están las instrucciones vamos a empezar a montarla vamos a sacar su poco que lo primero que hay que hacer es sacar la carrocería una de las cosas que me gusta mucho de primóvil es que vengan directamente en la caja que se puede rayar y pero bueno aquí vemos lo que yo decía veis que están como cromados los parachoques y aquí por algún lado tiene que estar el número de serie aquí está el número de serie que no sé si va a verse a ver ahí se ve aquí ahí está el número de serie 32 mil no sé qué 32 mil 803 muy limitada muy limitada no es pero bueno vamos a ir montando el cachiluro este vamos a ver qué tenemos por aquí bueno pues ya tengo completo todo con las pegatinas y tal que bueno para una persona pequeña para un chaval que lo monte pues bien pero para mí con estos dedos los portilleros pues poner las pegatinas en estas cosas tan pequeñas y listo y que y bueno aquí está la fundamenta terminada ya la veis esta volkswagen t1 camping bus muy bonita muy bonita ya digo principalmente es el cromado de los de los parachoques es lo que le daba un plus a esta versión que es numerada que tiene su berito ya veréis de puesta la cegatina se le abre aquí el motor por detrás y se ve a veces a veces a veces a veces a veces que se ve el motor por ahí el motor por ahí cositas de limpieza tiene un poquito de jabón tiene los complementos esto es lo que sería la furgoneta que además se puede quitar la parte de arriba que vemos el interior muy chulo ya se enseñó antes que este sofá de sofá cama que se pliega y se convierte en una camita por cierto le falta almohada un cojín pero bueno volvemos a ponerla como estaba y ya vamos y aquí vemos los personajes tiene este hippie este hippie apestoso pulgoso y con su tablita de surf con su tablita de surf viene un perro también apestoso y pulgoso aquí está un saco de pulgas la cuerdecilla para la vaca y luego viene un montón de complementos aquí tenemos una pelotita de rugby unos fracitos de zumo es un tío que toma cosas muy naturales porque veo que hay hay plátanos hay manzanas aquí pues todo con comidas naturales y cosas es un tío muy sano además heladas de cepilla los dientes con este cepillito aquí una cosa de leche y además a veces tiene aquí sus sandalias para cuando tiene que andar con las piedecillas y tal pues se pone las sandalias aquí le ponemos las sandalias y esta otra sandalia y aquí pues aquí está con sus sandalias nuestro personaje esto era el juguete de hoy juguete el vehículo el cochecito un juguete un juguete básicamente es un poco más claro porque es una dice limitada pero no deja de ser un juguete para que los chabalines jueguen los precios realmente los precios no son de juguetes aunque hoy dos días los juguetes son bastante caros muchos de ellos son más caros porque son más complejos ya veis cómo es este lo de complementos que tiene ahora que esto pli móvil sí que hacen las cosas que bonita es aquí vamos al pulgoso cualquiera de los dos es un pulgoso la dura vida del surfero hippie en los años 60-70 y nada más por mi parte si os ha gustado esta figurita o este coche o este vehículo de playmobil dejadme en los comentarios si nos ha gustado dejadme en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego adiós adiós y la verdad es que yo no solo que le he cerrado muchos vehículos la verdad es que tengo cuatro o cinco tengo estos y dos más pero bueno me parecen simpáticas estas réplicas que hace que hace playmobil no es que sean súper súper detallados pero la verdad es que guardan el espíritu del vehículo original fijaos este de loria no fijaos el que enseñe el otro día de electo one los vehículos de volkswagen guardan el espíritu para el detalle que tienen se ven geniales tienen una escala bastante buena bastante chula para jugar con ellos y que no sea una miniatura es cierto que no son de metal plástico y barato pero bueno yo si siguen sacando alguna réplica de este estilo pues me las pillaré es cierto que no me pille la de por ejemplo la de él la fomenta del equipo a me decepcionó un poco seguramente buscó una alternativa pero creo que van a sacar uno dentro de poco que ese seguro que cae depende depende sé que va a tener lucecitas pero si no tiene el típico ruidito debería poner el típico ruidito seguramente le pongan él solamente lo que tenía este no es así que se mueven las lucecitas del loréan con las lucecitas del directo one seguramente le pondrá lucecitas pero a mí la verdad que me gustaría más que le pusieran el típico ese ruidito y bueno por mi parte nada más ya os digo yo seguiré coleccionando algunos vehículos de estos esta réplica me parecen chulísimas se tienen un tamaño un tamaño bastante decente yo creo que la temora de primovil yo digo que sean de plástico y barato poco a poco me voy haciendo una pequeñita colección de vehículos muy grande porque tampoco es que ya no sea un súper fan de los vehículos pero si estos clásicos que me traen algunos recuerdos pues sí y nada más por mi parte hasta luego ya